Música Tenemos una escuelita de boxeo que ahorita anda por unos 10 muchachos, una escuela con escasos recursos, verdad, como trabajamos aquí en la zona, casi que en mi casa, sin equipo, pero que con muchos deseos de los muchachos, verdad. Así describe el entrenador Joan Morales, la escuela de boxeo que impulsa este deporte en Osa. El proyecto viene creciendo con la intención de fomentar el deporte en esa zona. Bueno, nace gracias a un peseteño, a Jorge, Jorge Barrantes, Jorge Barrantes era boxeador de aquí de Pérez de León y llega a Osa por trabajo y emprende un proyecto de boxeo, ahí me uno yo, se une mi hijo y ahí hemos ido ya como 6 años, hemos estado con estos muchachos. El objetivo de esta escuela de boxeo es muy claro. Hacer mejores personas, mi amigo, o sea, yo se lo repito a ellos, yo los entreno para que sean boxeadores, para que boxeen, pero la idea principal y el objetivo principal es que ellos salgan siendo mejores personas. Este grupo de muchachos se fogueó el fin de semana contra boxeadores de Golfito y Pérez Celedón. ¡Gracias!